Estoy esperando que me autorice la municipalidad de Guadalajara. Me dijeron que no hay problema, que va a ser una cosa gloriosa que sucedió. Voy a levantar mil teatros en Lujana, en mi casa. Tengo un teatro de cabrales, allá tengo una barriga, asadoras, chivitos, cordeos, pibes, y a la hora de hacer teatro. ¿Vamos a cantar ahí? ¿Vamos a viajar? Vamos a viajar. La primera cabalina, Soli. Se levanta. En la presentación, dos hombros, chiquitos, el mozano, el rey, 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 el rey. Y el padre, yo. ¡Uh! Alja lo hemos dado, yo tengo una guisa. el truco de chaqueño me dice cuando vos quieras vista el regalo, el negro, la luna, todo va a venir vamos a armar cantadas ahí en mí, vamos a hacer un teatro, un sede, un capuchesco el rosal de las ruinas, el puñal de los troveres, cállese yo, Juan Morena y al fin me voy a dar el gustazo, vamos a hacer matrimierro ahí como el campo es para entrar con caballos, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija ya voy a recordar hacer eso, bueno, así que ya saben, esperamos que para septiembre Dios quiera que podamos terminar por lo menos el escenario para empezar a hacer ¿saben por qué el septiembre? porque el 29 de septiembre me echaron por ahí, hace mucho yo quiero, en vez de enojarme, de volver a levantar muchas gracias gracias